Buenos días, mis niños. El rasgo de carácter de esta semana es interesado. Dice, llevando las cargas uno de otro con gran afecto y admiración. En Éxodo 2.17 nos dice, mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y en Gálatas 6.2 nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso quiere decir que podemos orar los unos por los otros, eso es llevar las cargas de los unos por los otros. O ayudar en casa, ayudar a mamá, ayudar a papá, hacer los trabajos que ellos están haciendo porque lo hacen con mucho amor y con mucho cariño para ti. Bonita semana.